El Congreso de la Comisión Científica 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 respeto profundamente, utilizan también las imágenes históricas como ilustraciones, a veces demasiado forzadamente. Yo me cuestiono hasta qué punto una imagen artística, el tipo que sea, puede servir para ilustrar un discurso histórico de esa manera a veces tan simple. La utilización de imágenes para analizar las transformaciones en la crisis del antiguo régimen se produjeron en la vida cotidiana, nos enfrenta al valor que concedemos a la apariencia. Con frecuencia tendemos a suponer que el término, el término apariencia, no tiene que ver con la verdad o con la realidad a la que permite. No está de más prevenirse. En las distintas exposiciones, como decía al principio, que se han celebrado sobre esta época en los últimos años y en las que vendrán en los próximos, las imágenes han sido utilizadas para ilustrar testimonios de los cambios que se introducían en la otra apariencia, la del mundo real. Aunque ello resulta perfectamente lícito, desde luego quisiera empezar por decir que ante todo contribuyen a ella. De hecho, las imágenes son, en sí mismas, pura apariencia. En ese sentido podríamos afirmar que resultan aparentemente revolucionarias sin pretenderlo, en la medida que sirven para identificar cambios que no han hecho más que empezar. En todo caso, suscitaron el deseo de imitarlas o de rechazarlas. Me inclino, pues, por recurrir a ellas más como construcción de un imaginario nuevo que como testimonio de verdad, o al menos sin dar por hecho que responden a unos cambios reales generalizados. En la apariencia entran en juego elementos diversos. Voy a tener en cuenta sobre todo la indumentaria. Reflejo de cambios de mentalidad, de formas de vida, de comportamientos individuales y colectivos, donde las tensiones entre casticismo y cosmopolitismo están muy presentes. Pero existe una apariencia anterior que el vestido sólo completa, la que se deriva del cuerpo, más o menos revelado u oculto por la indumentaria. Pero al que están ligadas dos cuestiones fundamentales de la apariencia, el sexo y los gestos. La apariencia, por tanto, encierra, ante todo, una dimensión social. Por eso, la cuestión está muy condicionada por el lugar y por la acción. Se aparenta en un contexto espacial concreto y de cara a un objetivo preciso. De ahí que los cambios de apariencia traduzcan alteraciones en ocasiones más profundas. He planteado esta intervención en términos comparativos entre dos momentos históricos en los que, en el fondo, subsisten las mismas estructuras políticas, aunque las apariencias más modernas terminarán por asociarse a una época nueva aún por llegar. La frontera entre ambas es un espejismo que, no obstante, podríamos situar hacia los años 90 del siglo XVIII. Es evidente que en 1800 no ocurre nada, pero tampoco lo que pasó en 1792 o incluso en 1789 supuso un cambio radical ni inmediato para la vida cotidiana en España a juzgar por las imágenes. Por otra parte, la guerra de 1808 cambió muchas cosas, desde luego, pero muchas otras habían cambiado ya y las más importantes tardarían mucho tiempo en hacerlo. El caso, creo yo, es que quienes vieron subir al trono a Carlos IV en 1788 no parecen los mismos que le vieron caer 20 años después. La presentación está articulada en torno a seis argumentos. El primero de ellos tiene por título Una nueva forma de reconocerse, gusto y conciencia personal. Todos los estudiosos del siglo XVIII, y esta frase es de Joaquín Valores Barrientos que me escucha, coinciden en afirmar que la observación de la vida y de la naturaleza frente a la ilumisión o los convencionalismos ancestrales en el comportamiento, constituye uno de los pilares sobre los que se construye culturalmente la época. Es el momento, por ejemplo, en que prolifera la caracterización de distintos tipos humanos que cobran interés por lo que hacen y no por lo que son. La pintura del siglo XVIII, como otras creaciones, está llena de ejemplos con personajes y situaciones que parecen mostrarnos la vida. En efecto, desde mediados del siglo XVIII se observa un acusado interés por la caracterización de tipos humanos, cada uno de los cuales tiende a encarnar comportamientos y formas de vida diferentes, que resultan bien codificadas y comprensibles. Las imágenes de figuras teatrales, por ejemplo, inciden específicamente en un reconocimiento de tipos. Una acuarela atribuida a Manuel de la Cruz, es la que está en la parte superior izquierda, de hacia 1777, presenta distintos personajes de teatro, encima de los cuales aparecen las denominaciones que los identifican. Tío Juan, Don José, Don Santiago, Reculona. Podríamos aventurarnos a imaginar cómo se comportaría cada uno de ellos en la vida, pero a pesar de conocer sus nombres, carecemos de cualquier información para caracterizarlos como personas. En el retrato, el reconocimiento del tipo precede al individuo. El estatus social o la actividad profesional resulta en elementos fundamentales de identificación. Ello tiene que ver, por supuesto, con las funciones representativas del retrato. Sin embargo, el hecho de que el retrato se democratice, se retratan personas de toda índole por el hecho de tener amistad con el pintor, por ejemplo, como sucede con actores, actrices, cantantes o toreros, en el caso de Goya, introduce una casuística nueva para la consideración del individuo como persona. El hecho de que el diario de Madrid, el 10 de marzo de 1797, anunciase, por ejemplo, la existencia de un pintor para hacer retratos de distintos tamaños, estilos y precios, construye un testimonio muy relevante al respecto. Quien se retrata porque quiere, lo mismo que quien retrata a quien quiere, no lo hace por lo que representa, sino porque se siente alguien. El retrato del actor Isidoro Maike, de Goya, proyectado, por ejemplo, vestido con una sobria pero en grande casaca gris que exhibe una expresión a la vez viva y melancólica, es el retrato del ser humano que imaginamos, sumergido en preocupaciones políticas y personales, muy distinto del grabado, por ejemplo, de Ariel y Flores, donde se le ve disfrazado de Otero. Durante el siglo XVIII suele confundirse elegancia con ostentación, autoridad con impostación. El retrato aristocrático es un buen ejemplo de ello. En el del conde de Florida Blanca con Goya y otro personaje, Goya se alretrató más bajo y sumiso a pesar de la escasa estatura del conde, que va vestido con casaca y pantalones rojos e indumentaria relacionada con las altas jerarquías y le colocó con gesto distante como si perteneciese a un mundo elevado y diferente. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo, cuando el gusto y la sensibilidad estética se consideraban un mérito, digno de celebrarse en una nueva élite, sobre todo entre la nobleza sin título y la gente de clase media, frase de Kennedy, el retrato reflejó las aficiones en vez de la vida profesional o la jerarquía. Por lo tanto, la manifestación de la sensibilidad, en tanto que dimensión exclusiva de la persona, se convirtió en factor de reconocimiento y valoración individual. Presentarse ante los demás como una persona con gusto es una forma sutil de distinguirse. La afición hacia la música, la pintura o la literatura se convirtió en un elemento de distinción de los retratados a través del cual se presentan con un nuevo signo de poder, hipotéticamente susceptible de extenderse o al menos de imitarse. No se puede ser Florida Blanca, pero se puede disfrutar de una partitura, de un cuadro o de una novela. No me voy a extender en los retratos porque ustedes los conocen perfectamente. La importancia que representa la sensibilidad en la caracterización moral de un individuo crece con el paso del tiempo. Ello se pone particularmente en evidencia en retratos de un mismo personaje realizados en épocas distintas. Todo el mundo conoce a Manuel Godoy a través del chulesco retrato que le hiciera Goya en 1801 en conmemoración de la Guerra de las Laranjas, donde aparece vestido de capitán con gesto presuntuoso y frívolo. Sin embargo, poco más de una década después, en el exilio de Roma, a donde llegó acompañado de Carlos IV, es el tratado por José de Madrazo de manera muy distinta. Aquí posa como un erudito conocedor de las antigüedades y la escultura clásica, vestido con un gabán doméstico de terciopelo con cuello de pieles abierto que deja ver un chaleco negro con una gran cu de mata bordada en el pecho y camisa blanca también abierta. No cabe duda que de la misma manera que con sus memorias trató de cambiar la leyenda negra que se gestó con su actuación como ministro de Carlos IV, este retrato tuvo como misión construir una imagen culta y sensible de su personalidad. Las condecoraciones militares ya no sirven. El mencionado interés hacia el retrato en círculos ajenos a la aristocracia o incluso entre las clases medias, como se ha dicho, llevó la naturalidad de lo cotidiano a la representación. La franqueza frente a la totalidad, la proximidad humana frente a la inaccesibilidad a la distancia, la familiaridad frente a la retórica, construyen signos inequívocos de una nueva forma de socialización que será imitada por las clases superiores en un momento posterior. No hay que olvidar, con todo, que se trata de una pose, de una apariencia definitiva que utiliza la sinceridad como cuartada persuasiva. Voy a romper los comentarios porque creo que es suficiente los argumentos y ustedes conocen perfectamente las obras. Simplemente quiero que el asesor observe desde ese punto de vista. Este proceso de discreta naturalización de la apariencia resulta particularmente visible cuando se analiza la evolución de la imagen del artista, que empezó entonces a tomar conciencia de la pertenencia a un colectivo elitista definido por la sobriedad y el buen gusto. El cuadro del pintor francés Julio Paul en Boalí, reunión de artistas en el taller de Isabel de 1798, expuesto en el salón de ese año, tiene como objetivo ofrecer una imagen emblemática de los jóvenes artistas de la Francia postrevolucionaria, presentándolos como una corporación de intelectuales progresistas y conscientes de su papel social. Hacer arte constituye una manera de hacer historia. Es interesante fijarse en cómo van vestidos. Casi la actualidad visten ropas oscuras, pero de calidad, bien cortadas y ajustadas, con las que se desenvuelven con su altura. Un dibujo de José de Madrazo, de hacia 1809-10, nos muestra a sus compañeros de estancia en Roma, los escultores Teodoro Mur y Ramón Barba, junto al pintor Miguel Cabanes. Barba, que tendría unos 43 años en aquella época, aparece con un sombrero de copa y leyendo un libro, mientras los otros, que estaban en la veintena, tienen un aspecto más informal. Pero los tres parecen individuos embarcados en una empresa común que los singulariza. Por otra parte, frente al artista del siglo XVIII, que se presentaba por lo general de manera lujosa, vistiendo ricas telas y con frecuencia luciendo las condecoraciones que había recibido, desde comienzos del siglo XIX, el artista se reconoce en la sobriedad. Así, Luis Paret se muestra en su autorretrato, de 1786, con un elegante atuendo en postura melancólica, inserto en una compleja puesta en escena, a través de la que quiere reivindicar su condición de pintor filósofo. Sin embargo, Zacarías González Velázquez, de 1802, desde la parte superior izquierda hasta la inferior derecha, viste con una levita negra de paño grueso y corbata blanca alrededor del cuello, concentrándose en la mirada, las largas patillas del pelo alborotado que cae sobre la frente. El pintor catalán Francesc Rodríguez y Poussat se autorretrata con similar austeridad en el momento de pintar. En ese mismo sentido, en el retrato del grabador Rafael Esteve de Goya, aunque se trata de un retrato corporativo, Goya presenta al artista vestido de negro y sin aditamentos superfluos. Es su mirada inquisitiva lo que revela una personalidad inquieta, distinta. Hacia ese momento ya se encuentran testimonios que presentan a los artistas como individuos singulares dentro de la sociedad, en virtud de su dimensión anímica, sin necesidad de aludir a su actividad. Los autorretratos insisten en el cabello despeinado, las camisas con cuello abierto, corbatas maranudadas, o ropas poco selectosas, rasgos, todos ellos, que inciden en una personalidad independiente y visionaria. Quizá una de las imágenes más significativas en tal sentido sea el intimista autorretrato de Goya de 1815 con casi 70 años, donde adivinamos al genio que no parece tener necesidades humanas. 2. Parecer hombre, ética y estética de la virilidad. Como se sabe, durante todo el siglo XVIII el traje masculino se realizó con los mismos tejidos, colores y bordados empleados en un vestuario femenino, experimentando incluso, comparativamente, un mayor desarrollo en cuanto a ampulosidad y elegancia. Efectivamente, si observamos retratos o escenas cotidianas con personajes de la época, los hombres son vestidos ropas más vistosas y coloristas de las mujeres. Por ejemplo, en el cuadro de Ginés Andrés de Aquirre, por elegir uno, La puerta de Alcalá y la fuente de Fribe desde 1785, reconocemos a una pareja que pasea con dos niños. Mientras ella, con gesto discreto, viste una basquinha negra y se cubre púdicamente la cabeza, él, mucho más decidido, exhibe una lujosa capa roja que llama poderosamente nuestra atención. En efecto, la necesidad de llamar la atención, de distinguirse de los demás, es una de las razones que motiva la utilización de uno u otro tipo de indumentaria. El traje se convierte, por tanto, en elemento fundamental para detectar los significados sociales de la apariencia. Además de las desquisiciones nacionalistas, que afectan por igual a hombres y mujeres, interesa subrayar ahora la relación existente entre indumentaria y vivibilidad como valor social positivo que conduce a un cambio radical en la apariencia masculina. En los retratos masculinos comentados, se observa una gradual simplificación de la indumentaria. Colores más sobrios, prendas más simples, supresión de adornos, el Visconde del Buen Paso, de un artista provinciano como era entonces Luis de la Cruz en 1799, viste ropas en tonos obres, solo el chaleco lleva un dibujo de flores y un sombrero de copa en la mano izquierda. Estos cambios se aceleran en la medida que muchas de las ideas sobre indumentaria que acompañaron a la evolución francesa se extienden. Los trajes se hicieron más austeros y los adornos ostentosos desaparecen por completo. La utilización del frac y la levita con cuello vuelto y solapas entre las que surge la corbata a partir de finales del XVIII supone una revolución total en la apariencia masculina. El cambio en el peinado de los hombres constituye otra de las mutaciones más radicales y significativas. La desaparición de las pelucas dio paso a una cabellera revuelta, con los mechones cayendo por la frente y largas patillas. Dos dibujos de José de Madrazo de hacia 1810 son muy reveladores de esa moda que procedente de Francia se impuso en toda Europa. Los retratos de Napoleón o los de su hermano José, especialmente los difundidos a través de tragado, aluden por lo general a ese peinado que se puso de mora convertido en signo de una nueva época que sugiere libertad y empuje. Todas estas transformaciones se han relacionado con un deseo de trasladar los valores de la honradez y la naturalidad al comportamiento cotidiano, pero también con un nuevo modo de autoafirmación masculina que tiende a diferenciarse más radicalmente de lo femenino. Ser hombre, o parecerlo, es ser más austero, más valiente, más ético, más intrépido, más natural. Ser hombre, en definitiva, es socialmente más positivo que ser mujer. La virilidad se convierte pues en referente moral. Esa asociación de lo masculino con determinados valores públicos, que obviamente constituyen una construcción cultural, se constata en multitud de imágenes que a partir de la iconografía formulada por el pintor francés Jasmus David se difunden más allá de las motivaciones revolucionarias originales. El héroe moderno, aunque caracterizado a la antigua, es un héroe viril, arrojado, recio, entregado a una causa noble, con independencia de las circunstancias bélicas que explican la proliferación de este tipo de imágenes, es evidente que contribuyeron a configurar un determinado comportamiento social del varón. En la medida que el término virilidad no define solamente las virtudes masculinas, sino que alude a cualidades positivas en sí mismas de la condición humana, sirve para caracterizar positivamente ciertos comportamientos de las mujeres que se valoran desde un modelo masculino. La heroína moderna se viriliza. Sabemos manejar otras armas, además de la aguja y el uso, dice el pie de un grabado revolucionario francés, titulado Francés de Vénilir, que es el que está ahí en la parte superior, de 1792. Igualmente, en las imágenes de las heroínas de la independencia, encontramos múltiples referencias a gestos y actitudes supuestamente propias de la condición masculina. Por otra parte, la simplificación de la indumentaria masculina y sobre todo la importancia del buen corte, a lo que ya me he referido, que permite ajustar la prenda, traen a primer plano la importancia del cuerpo, bien oculto hasta entonces. Una de las diferencias más radicales entre los hombres del siglo XVIII, enfundados en sus amplios calzones, sus largas casacas y sus sofisticadas pelucas, y los que vivieron en torno a 1800, se encuentran en la conciencia que tienen de su cuerpo. Esta conciencia se concreta en su utilización como elemento atractivo. No es exagerado decir que el hombre del siglo XVIII se representa con poder para aumentar su atractivo, mientras que el declinado del siglo es el atractivo el que se convierte en un elemento más del poder. Por lo tanto, el reconocimiento de la belleza masculina constituye una dimensión de la apariencia moderna. Aunque todo el mundo ha experimentado alguna vez que la belleza de las personas está en los ojos de quien mira y no en la realidad de quien es mirado, no parece una forzada coincidencia el contraste entre la ingrata apariencia corporal de los poderosos que vivieron en la época de Carlos III y la mucho más atractiva de una o dos décadas después. Al fin y al cabo, la contribución del cuerpo a la extensión masculina tiene mucho que ver con el corte de los trajes, que lo ponen en valor en lugar de cubrirlo. Por ejemplo, la aparición del pantalón ceñido hasta los pies en lugar del calzón corto libera y visualiza la pierna relacionada con la marcha, la afinidad, la lucha. El elegante exhibe la pierna mientras no lo hace el plebeño. Eso proporciona un singular lenguaje corporal frente al embaramiento e inmovilidad a que obligan los trajes antiguos. Los modernos permiten desarrollar los gestos. Una comparación entre figes masculinas permite reconocer diferencias en lo que al atractivo físico se refiere, que no deben juzgarse como azarosas. No parece una frivolidad afirmar que los hombres que vemos en las primeras imágenes que están en la parte superior eran bastante más feos que en las segundas. Cierto es que el novio que pinta goya en la boda de rasgos iniescos y anticuado acuendo es una caricatura de los patrimonios de conveniencia. Pero también prueba de que la buena presencia poseía una significación en la caracterización de la libertad amorosa. Cierto igualmente que el conde de Altamira era diminuto, pero goya no hace nada para atenuar su estatura. Cierto también que el conde de Florida Blanca era feo y con un mirar estrábico harto desagradable, según dice Casanova en sus memorias. Y de Sabatini, si es él quien se encuentra detrás del cuadro que pintara goya, se dijo que era de los hombres más feos de Italia. Pero no reconoceríamos tanta fealdad si no los comparásemos con los que el Aragonés pintó inmediatamente después. En el retrato del conde de Fernández descubrimos toda la pícara arrogancia de un embozado, tras la que no cuesta imaginarnos su disipada vida. La pose que adopta el ya mencionado marqués de San Adrián recuerda a la polos audóctonos de Praxiteles con toda su carga de provocadora seducción. Y Bartolomé Solera se exhibe con la entallada levita y la mano en la cintura con un atractivo chenqueañero. Pero este cuidado excesivo de la apariencia masculina siempre fue blanco de críticas por su asociación con lo femenino. La figura del petimetre, que es el prototipo que caricaturiza esta actitud, representa en los ámbitos ilustrados del siglo XVIII una crítica contra ciertos sectores de la nobleza cuyo asuminamiento se consideró un signo de debilidad. Un agua fuerte anónimo conocido titulado La armadura del buen gusto o el corsé se concibió expresamente para ridiculizar el excesivo atintamiento en el vestido. Más que un tipo que existiera en la vida real, los petimetres eran la representación de un personaje en el cual se encarnaban de manera exagerada aquellas actitudes y conductas modernas, usos y costumbres afrancesadas. Se establece, por tanto, un paralelismo entre virilidad y diosincrasia nacional, como se comentará después. Tres, la revelación del cuerpo femenino. Es bien conocida la complejidad de la moda femenina del siglo XVIII, particularmente la aristocrática anterior a las modificaciones revolucionarias. En España, el llamado vestido a la francesa incluía prendas que constreñían rígidamente el cuerpo, como el tontillo, prenda armada que servía para huecar la falda o la cotilla, cuerpo rígido envallenado que dará paso al corsé. El llamado vestido a la española, aunque más soldado, se componía de distintas prendas, siempre destinadas a apuntar el cuerpo, que se presenta siempre envuelto en telas. Los cambios políticos corren parejos a una simplificación del vestido femenino. Aunque el llamado vestido camisa de una pieza con el talle bajo, bajo el pecho, ya fue llevado por María Antonieta, aparece relacionado con las ideas revolucionarias de sencillez y libertad. La puesta en valor del cuerpo como consecuencia de cortes más sencillos y telas menos pesadas se ha relacionado con el desalzamiento de las virtudes naturales y la higiene. Los principios de salud, decencia y comodidad afectan decisivamente a la indubitaria. Nuestros trajes, entre comillas, son de hierro, invento de siglos bárbaros y góticos. Es preciso también romper esos hierros si pretendéis ser libres y felices, escribía el doctor francés Faust en 1792. Realizados con telas ligeras y vaporosas, el cuerpo femenino parece moverse con libertad bajo ellas, como se constata en un testimonio español de 1796. Nuestras modas son ligeras y cómodas, dan desembarazo y libertad, gracia y bella disposición del cuerpo. Las señoras de los tiempos pasados parecían máquinas o estatuas, figuras de perspectiva sin movimiento, sin alma. Nosotras, al contrario, somos todo espíritu, todo belleza, todo gracia. También los pies se liberan frente al sofisticado calzado de mediados del siglo XVIII. Nos confundiríamos si pensáramos que a nuestros pies no les afecta la alegría, el dolor, todas nuestras pasiones, que no existe una fisonomía en los pies como existe en el rostro, escribió la Mamiro Pan. Las pinturas reflejan esa transformación. La Condesa de Chinchón, la Marquesa de la Zan, no voy a insistir, creo que son obras suficientemente conocidas. El lenguaje ligórico republicano francés sustituyó las solemnes matronas cargadas de símbolos y ropajes que durante el antiguo régimen aludían a territorios o virtudes por doncellas gráciles y sensuales, como se ve en el grabado Amor a la Patria de 1793. Con los pechos al descubierto, obras como estas sugieren la existencia de una pasión física suscitada por el cuerpo de la mujer. En todo caso, expresar esa pasión a través de la imagen, pública o privada, se convirtió en un procedimiento muy común. El atractivo del pecho, aunque también de los brazos y de las formas bien definidas del cuerpo, se constata en la iconografía femenina desde los primeros años del siglo XIX. No es evidentemente que los hombres descubrieran de repente sus encantos, sino que las imágenes femeninas, del tipo que sean, no dejan de aludir a ellos, convirtiendo así en modelo de belleza al tiempo que las mujeres se recrean en aprovecharlos. El retrato de la Marquesa de Santa Cruz, de Goya, costituye en ese sentido una de las pinturas más abiertamente eróticas de un personaje concreto como fue Joaquín Atelier Girón y Alfonso Pimentel. Se presenta recostada en un diván con las majas, con un rizo que estratégicamente le cae sobre el pecho y vestida con unas telas suaves que realzan las formas de su anatomía. Se ha sugerido que el amplio escote posteriormente reducido pudiera estar en relación con la intención de mostrar que está fecundo de bellas ideas e imaginación, sin las que no puede existir la poesía. Es interesante hacer notar también el alto grado de erotismo que tienen algunas miniaturas. En una del gaditano José Delgado Meneses, que representa a la reina María Luisa, de 1804, aparece con un traje imperio blanco, de amplio escote y talle alto, que se recorta sobre un fondo neutro. Ninguna reina de España había sido representada antes con tal grado de volutuosidad. Otra, atribuida a Luis de la Cruz, que representa a una demisera anónima, que está en la parte superior, de 1830, deja ver los senos de la retratada. Aunque es una obra tardía, ciertamente hay que poner esta imagen en relación con la moda de las élites napoleónicas de retratarse desnudas, en todo o en parte. Bien es verdad que es una imagen destinada a ámbitos privados, pero evidencia un profundo cambio del erotismo. Frente al exhibicionismo frívolo, plagado de ambigüedades y galanterías, surge la sutileza de la contemplación íntima, la visión de la mujer desnuda concreta que se ofrece secretamente. Pero no todas las mujeres son presentadas como atractivas por el hecho de serlo. De la misma manera que la fialdad de los hombres está asociada con lo antiguo y pasado de moda, según se ha señalado, las imágenes también caricaturizan negativamente tanto la excesiva preocupación femenina por la apariencia como su específica vinculación con la clase social aristocrática que los revolucionarios franceses, por ejemplo, deseaban desacreditar. La complejidad del peinado es uno de los elementos más controvertidos. En los años 70 del siglo XVIII, los tocados a la francesa a base de bucles y rizos se hicieron cada vez más voluminosos, incluyendo distintos tipos de tocados, hasta el punto de que incluso había que empastar los cabellos para que no se desmoronaran. Una caricatura de James Hidre, titulada Curiosidad Femenina, es un testimonio, la que está a la izquierda, de la burla británica hacia las modas, particularmente francesas, de esa época. Los revolucionarios asociaron la fealdad y también el carácter anticuado del peinado y del vestir femenino con modas y comportamientos antirevolucionarios. Un grabado titulado Dama Aristocrática maldiciendo la revolución, vemos cómo la mujer viste un traje aparatoso, pasado de moda, los brazos tensos revelando preocupación, los pechos caídos, sus gestos expresan impotencia. Más allá de la dimensión política de la imagen, su contemplación invita al menos a vestirse de otra manera. La crítica hacia la esclavitud de la moda estuvo muy presente en España, más allá de las condiciones políticas que la motivaron al otro lado de los milineos, como se ve en una estampa anónima titulada Máquina Corsaria o Modo de Acrustarse el Corsé. Cuatro. Identidad de clase e identidad nacional. En las observaciones precedentes sobre la nueva imagen de hombres y mujeres, se han prescindido de dos elementos que, no obstante, son fundamentales para completar el alcance de su apariencia, el estamento social al que pertenecen y el origen geográfico del que procede. Ambas cuestiones aparecen tan estrechamente relacionadas entre sí a finales del siglo XVIII y se ven tan alteradas con respecto a lo que había significado hasta entonces, que su reconocimiento y aceptación conforma uno de los cambios más radicales en el ámbito de las apariencias. El reconocimiento del estamento social, a través de la indumentaria, obviamente, aunque también de actitudes y gestos, constituyó un elemento diferenciador fundamental en el antiguo régimen. En las imágenes, el vestido, por lo tanto, refleja, entre otras cosas, un orden social. Cuando vemos representados colectivos de personas, identificamos con facilidad la categoría a la que pertenecen. No hace falta leer el título de pobres en la fuente, en el boceto de huella de un cartón maratapiz, para reconocer que nos encontramos ante unos menesterosos. Cuando en una imagen coinciden individuos pertenecientes a distintos estamentos, la identificación también suele parecer sencilla. Por ejemplo, en el cuadro de Antonio Carnecero, Ascensión de un globo en Montgolfier, distinguimos, en función de la indumentaria, a dos tipos de personas. Unos con trajes más sofisticados, que siguen la moda internacional, sobre todo francesa, que en principio identificamos con los aristócratas, y otros que visten trajes nacionales, que instintivamente identificamos con el pueblo. Resulta difícil creer, sin embargo, que la Ascensión del globo del francés bucleño, el Jardín de Aranjuez, el 5 de junio de 1784, acontecimiento que supuestamente recoge esta pintura, fuera motivo para un encuentro interclasista de esas características, aunque indudablemente refleja la armonía social con la que soñó el pensamiento ilustrado. En realidad, este testimonio se enmarca dentro de una valoración de lo popular, que a la larga lo desprenderá de su dimensión de clase. Hay muchos testimonios, y no solo visuales, en los que a partir del último tercio del siglo XVIII, las costumbres del pueblo llegan a presentarse como parte de un universo quirílico. Las razones culturales son bien conocidas, lo popular se asocia con la naturaleza, la sinceridad, la autenticidad, la felicidad. Enseguida también con la tradición, las costumbres, la tierra, lo que permanece. Por lo tanto, lo popular termina por entenderse como lo propio frente a lo ajeno. Se percibe como lo que ha existido siempre, como lo esencial frente a lo circunstancial, lo que ha de conservarse frente a lo que puede combatirse. Así pues, distinguirse como pueblo dejó de ser una referencia estamental para convertirse en una identidad nacional. Parece lógico que en el campo de las apariencias el traje haya acaparado todo el centro del debate, en tanto que elemento distintivo, fundamental de clase ahora cuestionada. Pero el problema aparece estrechamente dedicado también a las propias exigencias de la moda y a la política económica para favorecer una industria nacional. Ya el afán de las mujeres, de todas las mujeres, independientemente de su procedencia por seguir la moda, se había percibido como una unificación. Con todo, fue la obsesión por seguir modas extranjeras lo que más preocupó a las autoridades. Es bien conocida la real orden dictada por Carlos III en 1787 que combina a las mujeres a que limitasen el excesivo lujo en el vestir del que tan frecuente y ostentosamente hacían todas gala, arruinando la economía del país con la compra de encajes y otros perifollos extranjeros. No es de extrañar, pues, que ya a finales del siglo XVIII, cuando se asociaba con lo popular, se confundiese con lo nacional. No hace falta aclarar que ello no supuso ninguna revolución social, sino simplemente un trasvase de apariencias, y nunca mejor dicho, desde las clases populares a la aristocracia, que se concretó en la proliferación de dos tipos nacionales característicos, la maja y el maja. De todos modos, el magismo arregó también entre capas populares con cierta capacidad de compra en el marco de una oposición tanto al amaneamiento cortesano como a las modas extranjeras. La adopción del traje de maja por las damas de la aristocracia contribuyó desde luego a que en su imagen se antipusiera la nacionalidad más que la casta. No hace falta que comente estas imágenes que también son bien conocidas. Igualmente, el majo y el traje popular en general estuvo asociado al nacionalismo, afianzándose frente a las modas extranjeras como una reacción castigista, hasta el punto de caracterizar la quinta esencia del pueblo español de 1808 que combatió contra los franceses. Pero esta dimensión nacionalista de la maja y el majo no es la única que hay que tener en cuenta. El diccionario de autoridades de 1734 definía al majo como hombre que afecta valentía en las acciones o en las palabras. Por lo tanto, no es sólo una forma de vestir, sino también una forma de ser, reconocida en una pose. Se asocia al gusto por el cante, el baile, la gallería, la valentía y la insolencia. En definitiva, el majo caracteriza una forma idealizada de libertad en el comportamiento masculino. Sin embargo, el magismo termina por situarse enseguida en el plano de lo evasivo y sobrevivirá sólo a asociarlo a pintoresco. El español cosmopolita tendió enseguida a diferenciarse de los estereotipos populares de cada país. He traído el cuadro de José de Madrazo a los Pizzerraros tocando una oración a la Virgen de 1812 pintado en Roma que recoge una costumbre popular romana donde aparece, en segundo término, no sé si se ve, aparece el propio pintor con su mujer que van vestidos a la moderna. Para distinguirse bien de los tipos autóctonos que han llamado su atención, ellos son normales, mientras los otros son raros. La conciencia de mirar lo diferente sin confundirse desde la superioridad cultural que posee ya es propia de un tiempo nuevo. La ciudad es el marco de las relaciones sociales en el mundo moderno. En el siglo XVIII se configura como un espacio de civilización. A través de imágenes urbanas en las que intervienen personajes podemos, por tanto, calibrar algunos modelos de comportamiento público. Me he fijado en cuatro situaciones típicamente urbanas en las que la apariencia, la presencia, la actitud, el número de las personas que se encuentran en ellas, sufre modificaciones en la crisis del antiguo régimen, el mercado, la calle, la fiesta y el museo. Se ha dicho que el mercado es uno de los puntos de encuentro interclasista, lugar de contacto entre la ciudad y el campo, entre ciudadanos y campesinos. Sin embargo, las representaciones del último cuarto del siglo XVIII no lo ponen en evidencia. Una de las imágenes más justamente célebres es la Feria de Madrid en la Plaza de la Cebada de Manuel de la Cruz. La pintura, en la parte superior izquierda, constituye un testimonio singular sobre los debates entre casticismo y cosmopolitismo en la época de Carlos III. Por un lado está la cuestión de la banderola colocada en una de las tiendas en segundo término a la izquierda en la que se lee Escofietas frescas de París. Según parece, podría interpretarse esa alusión de modo irónico. Se anuncian ostentosamente como francesas, aunque no lo sean, porque así resultan más fáciles de vender, lo que ridiculiza la petimetra que se preocupa de conseguirla. Por otro lado, los compradores van vestidos con ropas a la francesa y parecen muy preocupados en ir y venir. Los vendedores, en cambio, van vestidos de majos y algunos, como los del primer término a la derecha, miran con displicencia a quienes acuden a comprar. La escena constituye, por lo tanto, un alegato en favor de lo castizo. Goya abordó un tema parecido en la Feria de Madrid y también se trata de clientes distinguidos que tratan con un anticuario. La obra se ha relacionado con la pulga de pinturas y objetos antiguos que se habían hecho para adaptarse al gusto francés. El carácter heterogéneo de los objetos que se venden en el mercado y, al propio tiempo, la relación con el lujo y con la elegancia que posee recompras, se aprecia en el famoso cuadro de Luis Paret, La tienda de Geniana. Incluso podría decirse que comprar y vender es una actividad entretenida, que incluso sirve de pretexto para coquetear. Todas estas pinturas, por lo tanto, las que he comentado, ofrecen imágenes placenteras. La cuestión, sin embargo, cambia con el tiempo. En la tienda de Indianas de 1820 de Gabriel Panilla, el comercio se presenta al fin como un trabajo. Aunque es una obra de carácter muy distinto, es cierto, sobre todo por lo que tiene de caricaturesco y también porque probablemente estuviera destinada a ornamentar un comercio, refleja al fin y al cabo la venta de unas telas que formaban parte de las nuevas modas desde fines del XVIII. No solo los tipos son menos sofisticados, sino que las actitudes reflejan las preocupaciones por la calidad del producto, es decir, no se divierten. Son relativamente abundantes las imágenes de vistas urbanas, sobre todo de Madrid, a través de las cuales percibimos que el paseo construyó una forma de socialización y de entretenimiento desde el siglo XVIII hasta el punto de convertirse en una afición favorita de las clases pudientes. Pero si comparamos las representaciones de época de Carlos III y Carlos IV con las que se pintaron durante Renato Fernando VII, las formas de sociabilidad que se encuentran en la calle se presentan de un modo muy distinto. En el paseo de las delicias de Valleu vemos personajes de distinta estación social, mezclados entre sí y compartiendo un mismo espacio, orgullosos de vestir los trajes que lucen y muy preocupados por llamar la atención. La sensación que transmite la pintura es de una gran concurrencia que sugiere excitación. Como se sabe, paseos y parques fueron espacios de reunión de merienda, música, baile y cante hasta el punto de prohibirse en un bando de 1889. Es seguramente algo exagerado atribuir a este bando el abandono de la calle como espacio festivo, donde hasta entonces convivían armónicamente o así se presentaban todas las clases sociales, según el imaginario ilustrado. Pero lo cierto es que en las imágenes urbanas pintadas desde comienzos del siglo XIX, salvo precisamente las que alude en espectáculos fastos del poder, como veremos después, la calle deja de parecer una fiesta. Es cierto que eso tiene que ver con una diferenciación de los géneros pictóricos, el paisaje por un lado con sus motivos pintorescos de carácter natural arquitectónico y la anécdota costumbrista por otro en relación con las nuevas funciones de los cuadros. Pero hay muchos cambios significativos como menos dispersión y más intimidad, menos juicio y más conciencia individual. Comparemos, por ejemplo, la vista del Palacio Real por el lado de la calle Nueva de hacia 1820 de Fernando Granvila con las vistas madrileñas pintadas 40 años antes. Frente a la ocupación y actividad que evidencian las vistas anteriores, aquí hay hueco para todos. Para el militar que pase a caballo, para la vieja que camina duras penas a la izquierda, para el grupo de hombres que conversa a su lado con nosotros en el extremo opuesto de la calle, para la pareja que se solaza, para el paseante solitario que va tras ellos. De las representaciones festivas podemos extraer conclusiones parecidas. En la fiesta frente al jardín botánico de Luis Pared, nos asistimos a un espectáculo colorista en el que coinciden distintos tipos sociales en medio del bullicio. A la izquierda, los más elegantes y modernos, atapiados con ricos bordados y sedas, luciendo la última moda parisina. En el centro, los que guardan ciertas costumbres para salir a la calle, como las damas vestidas con mantilla y bastiña. Y finalmente, a la derecha, las clases más populares representadas a través de la pareja de marcos. Entre ese repertorio de tipos urbanos, también vemos al abate vestido de negro y a los distinguidos petimetres y petimetres. A falta de una imagen nacional que comparar con esta, vale la pena compararla con este ambiente festivo, con una estampa francesa estrictamente coetánea, que representa las fiestas e iluminaciones en los campos elíseos el 14 de julio de 1790. Más allá de la dimensión política que se tendrá en cuenta después, los personajes cantan y bailan, embargados todos ellos por una misma alegría, con trajes similares que les permiten moverse de forma desinhibida. Frente a los de pared, que están preocupados por lo que dirán de ellos y por lo que representan, la imagen festiva revolucionaria tiende a presentar a sus participantes como iguales. No obstante, en España la fiesta popular también se convirtió en el escenario de saltación de lo nacional. En la pradera de San Isidro, Goya incluye una multitud de gente de todo tipo y condición, distribuidas por la pradera. Hay un auténtico freer sí, donde la alegría se transmite de unos a otros. Sin embargo, las vistas urbanas y periurbanas de las ciudades a principios del siglo XIX se despueblan. En la vista de Madrid de Bartolomé Montalvo de 1816, que recoge ese mismo lugar, solo vemos a una familia que merienda en las afueras de la ciudad. A finales del siglo XVIII aparece en la ciudad un nuevo modo de socialización, la contemplación de obras de arte en la exposición y el museo. Algunos museos, como el Luford, son el resultado de una política artística típicamente revolucionaria, destinada a utilizar las obras de arte como orgullo nacional y abrir su conocimiento y disfrute a quienes antes les estaba vedado. Son bien conocidas las imágenes de Ipe Gobert como el proyecto de organización de la Galería Central del Louvre de 1794, donde vemos a distintos tipos de personas, copistas, curiosos, dentro de ese nuevo espacio de sociabilidad, donde las relaciones son intimistas, reservadas. Cada uno sabe el sentido que tiene para sí la contemplación de la belleza. El hecho de que una reina como María Isabel de Braganza se ha retratada once años después de su muerte, en 1828, por Bernardo López Piquet, señalando el edificio del Museo del Prado. La parte inferior izquierda es el detalle del cuadro. Cuando ya Fernando VII llevaba a llueños casado con su tercera esposa, pone de manifiesto la importancia representativa de esos lugares para la memoria colectiva de la nueva época y la necesidad de asociar la monarquía a ellos como forma de prestigiarse, como ya la doctora Antigua señalaba esta mañana. En la imagen distinguimos a dos individuos, se ve muy poquito, pero ahí están, bajando la cuesta que entonces daba acceso a la fachada norte. Todavía no era una época de multitudes. En España, las imágenes que nos ofrecen vistas del interior de los museos son más tardías. Una de las primeras es la rotonda del Museo del Prado, donde varios personajes elegantes, una pareja, un caballero, un grupo, dos amigos, una madre como una niña, pasean distendidos y curiosos por el interior del museo. Ya no hay clases o sociales ni frivolidad. El gusto por el arte es una actividad seria y distinguida del burgués moderno. Seis y último. Distinguirse políticamente. En el antiguo régimen, la fiesta pública constituyó, como se sabe, una celebración del poder. Entre los aspectos más interesantes que descubrimos en los numerosos testimonios gráficos y literarios que nos han permitido reconstruir aquellos espectáculos efímeros a través de los cuales se manifestaba ese poder, cabe destacar tres que resultan muy reveladores de la posición del individuo en ellos. En primer lugar, la importancia de la caracterización gremial como elemento de identidad y de socialización. En segundo lugar, la involucración y la subordinación del pueblo al motivo del espectáculo. Y en tercer lugar, la percepción temporal durativa del acontecimiento. Veamos algunos ejemplos para analizar el primer aspecto mencionado. Con motivo de la proclamación de Fernando VI, en 1746 desfilaron por las calles de Sevilla a finales de junio del año siguiente ocho carros que simbolizaban el mundo. Iban acompañados de personajes vestidos de mendigos, labradores, trabajadores de distintos oficios, junto a otros seres salvajes y fantásticos. A través de las ocho pinturas de Domingo Martínez y la descripción de Ramón Cansino Casafonda, conocemos bien ese festejo. En el carro del agua, por ejemplo, desfilaron vendedores de crustáceos, pescadores y fabricadores de redes. Se encontraban allí en función del trabajo que realizaban y se reconocían a través de él. Lorenzo Quirós saludaría en otra serie de lienzos en la entrada de Cabo Estación en Madrid, que es la que está en la parte inferior izquierda, de forma similar. La participación de los gremios en este tipo de mascaradas resulta fundamental. García Bernal ha subrayado que tales espectáculos constituyen un exponente del modelo social de los ministros ilustrados. Se refiere en concreto a la estimación del trabajo manual como motor de la riqueza nacional, lo que dignifica a sus promotores y los oficios. En segundo lugar, llama la atención de las imágenes que han perpetuado estos espectáculos el alto grado de involucración y subordinación de los espectadores, del pueblo al que va a destinar. Es cierto que algunas estampas diferencian algo más entre observadores y el asunto observado, como será después, pero por lo general hay un énfasis en presentarlos como parte de un mismo ceremonial. Esto ocasiona que su presencia con numeros observadores parezca una cuestión menor. Unos se asoman a los balcones, otros se detienen a ver en las calles, pero no hay multitudes expectantes. Todos ellos son parte de la fiesta. Un grabado de Francisco Pérez que representa, que está en la parte inferior derecha, la celebración de las fiestas del Corpus Christi en Granada, el 5 de junio de 1760, en la plaza de la Viva Rambla, transformada en un espacio porticado, resulta muy revelador de la rigidez a la que están sometidos los individuos. Para subrayar la grandiosidad, el autor exagera las proporciones y deja diminutas las personas que muestran orden y cortesía, admiran, conversan y se saludan, traduciendo una armonía social al margen de percances que con las aglomeraciones festivas se producían. Todo ello con la intención de subrayar el buen gobierno. En tercer lugar, la fiesta del antiguo régimen encierra la idea de proceso, con sus escalas y su destino previsto desde las alturas. El mismo hecho de que las mencionadas series de Domingo Martínez y Lorenzo Quirós sobre las entradas de Fernando VI en Sevilla y Carlos III en Madrid recojan diversos momentos de desfile, es bien revelador de la importancia que posee el discurso durativo. Sin embargo, los grabados que representan la dedicación de Carlos IV en su hijo Fernando, en Aranjuez, el 19 de marzo de 1808, y la proclamación de Fernando VII en Madrid, el 24 de agosto del mismo año, ponen particular énfasis en la presencia popular. El primero, dibujado por Zacarías González Velázquez, hace explícita referencia en el texto a las aclamaciones y aplausos con las que Fernando VII había sido recibido por el pueblo, que precipitaron la renuncia de Carlos IV, que renunció y ratificó así en un balcón del palacio a la vista del inmenso concurso que estaba adelante. Todos corrompieron en voces exaltadas y vitoreando. Por lo tanto, quienes lo celebran ya no son agrupaciones gremiales interesadas en halagar al rey, sino que es el pueblo en su totalidad, caracterizado como un colectivo. No se pliega a una retórica configurada por el poderoso, sino que celebra libremente el acontecimiento porque lo considera beneficioso para su destino, como un espectador circunstancial que se sitúa en un lugar y en un tiempo preciso. Justamente la caracterización nacional del pueblo que aclama al monarca constituye una paliencia diferenciadora de primera magnitud. Bueno, tengo varios textos, pero me estoy alargando demasiado. Pero incluso en imágenes que podríamos considerar de carácter absolutista, como la entrada triunfal de Fernando VII en Valencia en 1815, de Parra, también se produce ese mismo fenómeno. Voy a pasar de otro cuadro para ir terminando. En esta misma línea comparativa, es interesante valorar no solo las reacciones del pueblo ante el poder, sino también ante sus símbolos, con objeto de observar el cambio que se produce en la conciencia política individual. En un grabado que representa el adorno de la fuente de la Plaza de San Francisco de Sevilla, realizado con ocasión de la proclamación de Fernando VI en 1746, aparecen distintos personajes para dar el suministro a la escena, recreando el ambiente popular y la expectación suscitada por el acontecimiento. Interesa destacar, por un lado, la actitud y la relación que las gentes tienen con el monumento, que es de expectación y recreo. Lo contemplan y se divierten. Por otro, hay que fijarse en la relevante presencia de los arcauceros, prestos a utilizarlos si fuese necesario ante cualquier posible desorden, ocasionado por la ingesta excesiva de vino o por cualquier amigo de lo ajeno. Son, por lo tanto, la prolongación del poder, la personificación de la represión. Comparemos esa imagen, que está en el extremo izquierdo, con un grabado francés titulado Libertad, 10 de noviembre de 1793. No importa aquí que se trate de una expresión contra revolucionaria. Interesa, en cambio, fijarse en la multitud de agraviados que protestan por el reinado de la libertad. Su relación con el símbolo de poder es muy distinta. No se divierten ni se recrean pasivamente, sino que actúan frente a él como una forma de reivindicación. En España, a partir de la guerra de la independencia, surgen imágenes en las que el pueblo se representa como un colectivo contra el poder, pero tardará tiempo en tener un verdadero sentido político. En un grabado anónimo, que representa la constitución promulgada por las Cortes en 1812, en forma de alegoría femenina sobre un pedestal en el que se lee todos los españoles son iguales delante de la ley, vemos a tres tipos que representan el pueblo, el ejército y las milicias. Construye un buen ejemplo de esa transformación del comportamiento político. Los gobernados ya no esperan de la magnanimidad del poderoso, sino que se juramentan en unas ideas para conseguir el objetivo que persiguen. Frente a la intemporalidad cíclica de la fiesta política en el antiguo régimen, apuestan por conquistar el futuro. Muchas gracias y disculpen por abarcarme. Muchísimas gracias, Carlos, por las ideas y también por la forma de expresarlas. Creo que la voluntad de escrito en cuanto a tus méritos. Y ahora, inmediatamente, el profesor me gustaría que si se pudiera encender algún álbum de exposición. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este congreso y particularmente al profesor Alberto Ramos, el que me han dado la oportunidad de participar en él y manifestar este mi reconocimiento por ese reto que se han propuesto al llevar a término con éxito esta serie de congresos de ocho, de los que este es el quinto, si no recuerdo mal. Pido disculpas porque envié tarde el resumen, aunque no envié, pero no llegó a tiempo de entrar en el cuadernillo. De todo caso, el título de mi intervención es más o menos los cambios en las pautas de consumo en la etapa final del antiguo régimen y me centraré fundamentalmente en los años que van de 1750 hasta 1830, en esos 80 años de tránsito entre el antiguo y el nuevo régimen. Abordaré fundamentalmente tres cuestiones de modo muy resolvido. La primera se refiere a los cambios que se producen en los modos de vida de las élites, esto es lo más conocido, después lo que ocurre en ciudades más bien pequeñas y en grupos populares urbanos y finalmente la cosa más compleja es conocer lo que se produce dentro o en el ámbito del mundo rural. Creo que es lo más desconocido pero creo que conviene plantearlo, porque en todo caso creo que el gran debate que hay, uno de los debates principales que existen sobre el impacto de la ilustración y del reformismo en la segunda mitad del siglo XVIII es el referido a saber intensamente. En cambio, estudiosos de la religiosidad, los crónicos urbanos urbanos del siglo XVIII y otra serie de documentos abonan otra idea que también se ha sostenido y es que el pueblo se mantuvo, bueno, todos los populares se mantuvo prácticamente al margen de todo tipo de cambio a fines del XVIII e incluso a comienzo del siglo XIX. Me parece que esto debe ser matizado, en todo caso conviene alargar el periodo de observación al menos hasta 1830, porque los primeros 30 años del siglo XIX parecen muy importantes para ver como ciertas transformaciones en las viviendas, en el vestido, en la alimentación, repito, de grupos de estación social baja, sean urbanos o rurales, cuando tuvieron lugar. Bien, la primera cuestión es los cambios en las condiciones de vida, en las condiciones materiales de las élites. Creo que esto es bien conocido y poco discutible, ¿no? De hecho, desde hace muchos años existen estudios sobre las transformaciones en la sociabilidad de las élites de las grandes ciudades, comenzando por la Corte, siguiendo por Barcelona, por Valencia, por Málaga, por Cádiz, fundamentalmente, por Sevilla y algunas otras poblaciones, ¿no? Todo lo referido, pues, a la proliferación de tertulias, de salones, de paseos, a la expansión del teatro, etcétera. Esto, digo, son aspectos que han sido estudiados y creo que no merece la pena insistir mucho en ellos, ¿no? También se ha agundado en que esta nueva forma de sociabilidad van unidas a cambios en la alimentación o a difusión de nuevos productos. El producto estrella, como saben, es el chocolate, ¿no? Porque no se concibía en el siglo XVIII un refresco o una reunión sin que hubiese demostración de este producto. Pero, aparte de otros, porque en la prensa de la época, por ejemplo, aparecen habitualmente anuncios solicitando para las élites, pues, cocineros franceses, cocineros italianos o, en su defecto, cocineros del País Vasco o de Navarra. Junto a esto, cambios en los materiales de vida, es decir, cambios en lo que es la disposición de la vivienda y en lo que es el interior de estas viviendas, ¿no? También aquí se han realizado estudios, pues, de los palacios madrileños, de otros, de la humanización, en Pamplona, en Vitoria, en Salamanca, en Santiago, en Coruña, en donde se perciben, digo, estos cambios, por una parte, en lo que es la disposición de la vivienda, que tiene que ver, también, eso tiene que ver, en parte, con lo que postulan algunos tratadistas, como Benito Baird, él insiste mucho en que una vivienda, pues, debe tener salas especializadas, no debe desaparecer la llamada enfilade, poder entrar de una habitación a otra, por puertas sucesivas, y debe haber una serie de espacios que sirvan para, digamos, que ordenar, ordenar el acceso a otros espacios jerarquizados en función, jerarquizados y especializados en función, pues, de la privacidad o de las relaciones sociales, ¿no? En todo caso, sobre todo para lo que toca a la pobreza y a la burguesía, digo, esto se ha analizado bien, y en el caso de la burguesía, pues, comenzando con la meditana, se ha insistido en que hay, digamos, como tres conquistas, tres conquistas sucesivas en la transformación de la vivienda. La primera es separar, o separar dentro del mismo edificio, el negocio de la vivienda. La segunda es separar ya físicamente la vivienda, o sea, estas dos dependencias, y la tercera sería la conquista de la intimidad dentro de la vivienda. No siempre se logró, digamos, separar físicamente lo que era el negocio de la vivienda, pero a veces esto se sustituyó, pues, mediante la construcción de casas de recreo, por ejemplo, las que existían aquí en la isla de León, que pertenecían a la burguesía gaditana, o las que la burguesía de Sevilla, pues, tenía, bueno, la élite sevillana, pues, tenía en la campiña, a base de transformar en casas de recreo, pues, lo que eran las hacietas de olivar. No, la aparición de los jardines en este aspecto, pues, es muy ilustrativa de la emergencia, repito, de estas residencias como casas de recreo antes que ganjas agrícolas, aunque no pierdan tampoco este, 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 esta función. En todo caso, insisto en que los estudios han acreditado, creo que, recientemente, todas estas transformaciones, unas viviendas recientemente especializadas, con más dependencias y recientemente especializadas, la proliferación de casas de recreo para las élites construidas a menudo fuera del mundo urbano, y luego, también, la modificación del interior de las viviendas, pues, con la aparición, que sea, de sofás, de canapés, de cómodas, de burós, de tocadores, etc., muchos de estos pueblos de importación, bien sea de Francia, bien sea de Italia, bien sea de Inglaterra, o bien sea de Orán. Más compleja la situación, creo que en las poblaciones pequeñas, y sobre todo en las poblaciones del interior, los viajeros han dejado muchos testimonios referidos, digamos, al carácter clerical y decadente de muchas poblaciones, especialmente de las del interior, sea de Toledo, sea de Ávila, sea de León, sea de Salamanca, sea de Burgos, estas poblaciones tan florecientes en el XVI, que en el siglo XVIII se hallaban postradas, como diría jovellanos, y habitadas por aquellos que sobrevivieran a la miseria que causaban, por eclesiásticos e instituciones asistenciales. Pero creo, sin embargo, que esta imagen tan pesimista no se corresponde exactamente con la realidad, especialmente a fines de siglo, porque en todas ellas, antes de 1800 hay alguna renovación, también urbana, pero no voy a entrar en esto, pero fundamentalmente hay una renovación social, por la mayor presencia de agentes del poder real en particular, y hay que recordar que los agentes del poder real son los grupos más involucrados en la ilustración, entre comillas, o si quieren ustedes, en el reformismo. Entonces hay cambios sociales, hay unos cambios de tipo económico, con la expansión del comercio, y una diferencia de burguesía comercial, a veces de origen foráneo, hay cambios de tipo cultural, que creo que son importantes, que tienen que ver no sólo con la difusión de la expansión de la imprenta, perdón, de la expansión de la imprenta, expansión de la prensa, es decir, una mayor presencia de lo inscrito, pero tienen que ver también con la reforma de las universidades, que en ocasiones se ha minusvalorado, en una intervención anterior una compañera hablaba del caso de Sevilla, y después de las reformas de los planes de estudio por Carlos III, la implantación de la física experimental, de la filosofía moral y de alguna otra materia, dio origen a debates muy interesantes, que primero fueron debates ideológicos, entre teólogos y médicos, dicho de modo simplificado, pero que esos debates acabaron creando una fratura ideológica y después política, porque buena parte de aquellos defensores de la física experimental, de las matemáticas, etc., pues acabaron militando en el bando afrancesado, o en todo caso en el bando liberal, y en ciudades muy conservadoras y muy señoriales y clericales, pero como Santiago, pues aparece un grupo de afrancesados, fundamentalmente surgido, surgido de la universidad y de estos debates que tuvieron lugar, y lo digamos ya en Salamanca, es un foco muy importante de pensadores liberales de las universidades vinculados, si insisto, a estos debates. Las universidades, está la creación de seminarios o renovación, que también tuvo cierta importancia, son centros que acogen mucha gente a fines del siglo XVIII, la creación de sociedades económicas, ¿no?, como por su impacto, fundamentalmente, en los ámbitos de sociabilidad. De modo que, repito, que hay alguna relación, alguna renovación social, alguna renovación cultural, y la imagen que tenemos, después, más a pie de obra, de los testimonios de los contemporáneos, pues es una imagen que a veces varía mucho, depende del observador, ¿no? Si uno se coge las crónicas de Valladolid, o la crónica de Valladolid, de Ventura Pérez, un modesto ensamblador, pues se encuentra con que en el siglo XVIII aquí no hay resto ninguno de ilustración. Todo es, todos son procesiones, son toros, son entradas o promociones de obispos, etcétera. Es decir, es una ciudad puramente barroca, puramente barroca. En cambio, desde el punto de vista de este modesto ensamblador, sin embargo, alfabetizado, ¿no? Sin embargo, si repasamos los diarios de Jovellanos, pues encontramos en que hay, digamos que, ilustración casi por todas partes, ¿no? No solo en Asturias, sino en muchas poblaciones del interior que él visita, donde hay tertulias, hay representantes teatrales, hay bibliotecas, hay alimentos nuevos, etcétera. Entonces, digo, depende un poco del observador y de los ámbitos en que se mueva, ¿no? Pero, en todo caso, al margen de estos debates, lo que está claro es que, si vamos a ras de suelo, a ras de suelo, los cambios, algunos cambios en las condiciones materiales de vida de los sectores populares están hoy bien documentados, fundamentalmente a partir de los inventarios, o de los cuentos de bienes post-morte, o de los contratos de doce, no, de los contratos de doce. Se ha estudiado en Casa Veodoliz, de Palencia, de Santander, de Villafranca del Panadés, de Potes, una pequeña población de Cantabria, ¿no? Y se puede ver, a través de esta documentación, estudiando, digo, alargando el análisis hasta 1830, se puede ver cómo las condiciones materiales de vida, en el ámbito doméstico, se transforman más o menos según el estrato social. Pero, en todo caso, algo casi siempre, pero no, porque, por un lado, y enlazando un poco con lo que señalaba mi compañero antes, al puesto del vestido, en todas partes, el vestido se transforma, se transforma en esta época y es, digamos que, lo más cuidado. Y si uno va a los inventarios, las piezas de ropa destinadas a vestir, vestir el cuerpo, son las que más se multiplican, especialmente el primer tercio del siglo XIX, ¿no? Después del vestido, bueno, aparte que se introducen el pantalón, la chaqueta y el chaleco, ¿no? El chaleco, que sustituyen, pues, a la casaca, el calzón y la chupa, la casaca, que era una preta que se había introducido en los latinos del siglo XVII y que era también una preta francesa, de hecho, es una moda francesa que va a ser sustituida por otra. Pero, digo, la ropa de vestir es la que más incrementa, la que más incrementa en lo que toca el número de piezas y el tipo de piezas, especialmente en lo referido a los hombres. El segundo capítulo que más se transforma es la ropa de cama, no, la ropa de cama, sábanas, sábanas, almohadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, finalmente, el tercero es lo que puede llamar ser ropa de casa, en el sentido de manteles, manteles de cortinajes, etcétera, de modo que existiría esta graduación. Además, si vamos al tipo de ropa, ¿no?, que aparece o que incrementa su presencia, pues, se trata de ropa como, especialmente, mudas, etcétera, sábanas, es decir, ropa que denota transformaciones en la higiene y, en cierto modo, en la privacidad de las personas. Entonces, estos cambios que es difícil medir, sabemos que se produce y que más o menos más o menos se produce, pero es difícil saber en qué medida se extienden socialmente a todos, digamos, los estratos. Y es probable que algunos inventarios sesgan, no, sesgan el beneficio de los estratos acomodados, pero en este caso, artesanos, pequeño comercio, etcétera, ¿no? Pero, en todo caso, que se producen, no hay duda, antes o después. Y, finalmente, bueno, en relación con esto, pues, hay que tener en cuenta otro hecho conocido, que es la ofensiva del algodón, que sustituía la lana, fundamentalmente, hacia 1830, en el mundo urbano, digo, en estos sectores, antes en otros, no, la ofensiva del algodón. Al lado de esto, de esta realidad, digo, que se detectan los cementarios que han sido monitorizados en los últimos años para estudiar el nivel de vida, la cultura material, etcétera, Al lado de esto, hay que tener en cuenta que otros indicadores, por ejemplo, la proletarización de fábricas, ¿no? De fábricas en el mundo urbano o en el mundo rural, pero Jovellanos, por ejemplo, menciona fábricas en el País Vasco, fábricas de canapés, de sillas de junco a la inglesa, de chocolateras, etcétera, que, lógicamente, tienen que ver con la difusión de estos objetos, ¿no? En la propia Galicia, el marquer de Salcadelos, bueno, conocido un problema, el marquer de Salcadelos, Antonio Raimundo Ibáñez, que murió, pues, asesinado hace, se cumplieron dos años, dos siglos, perdón, hace unos días, unas semanas, este no solo fundó la siderurgia de Salcadelos, sino que fundó una fábrica de loza para uso común, que es el robo dos, porque es la primera que hay destinada a producir este artículo más o menos a gran escala, y no la loza, digamos, de lujo que se venía utilizando. Entonces, esto ya no hay que ver, repito, con cambios en los hábitos de consumo. Finalmente, la cuestión del mundo rural, ¿no? Esto es mucho más, es más complejo. También hay que tener en cuenta que existen bastantes diferencias entre el campesinado de unas zonas y otras, no es igual que Galicia que en Cataluña, o en Andalucía que en Asturias, ¿no? Pero, en todo caso, también conviene tener presente algunas evidencias, ¿no? Algunas evidencias. Primero, que a fines del siglo XVIII se nota bastante una diversificación de las fuentes de ingresos dentro de las familias que presignan. Es decir, que hay lo que se llama la pluriatividad o dedicación a otro tipo de labores que no son específicamente las agropecuarias. Esto significa que el dinero circula más que antes, o circula bastante más, ¿no? Y si el dinero circula más, es que se compra y se vende más. Un testimonio en 1788 de un cura del norte de Galicia aludía a que sus filigreses, decía que desde que comenzaran a tejer lienzos y venderlos, dice que se dieran accesos en el comer y en el beber y en el agorno de los cuerpos. Es una condena moral, pero tiene que ver con cambios que él percibía en el comportamiento económico de, repito, de campesinos de la Galicia Cantábrica. En relación con esto, se nota en muchos sitios una gran proliferación de ferias y mercados. De ferias y mercados. Lo que significa, digo, que cambiaron los hábitos de consumo. No solo a lo mejor de textiles o de otro tipo, sino también de alimentos, ¿no? La difusión del tabaco, la difusión del vino, etcétera, y otros, un consumo, digamos, que de tipo público y ostentoso, que era muy significativo para la sociedad, para ser campesina. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las ferias y mercados, las ferias y mercados, muchos de tipo rural, tenían un significado cultural. Es decir, no eran solamente ocasión de intercambio o de compraventas de carácter económico. Eran también una especie de fiesta, o un acto social. Es decir, una forma de sociabilidad que, en cierto modo, sustituía a la de carácter religioso que, por lo menos a algunas de carácter religioso, que entraron en crisis desde que el gobierno de Carlos III quiso suprimir muchas prácticas de las cofradías, especialmente las comidas copiosas. Entonces, al suprimir o prohibir las cofradías que tenían este tipo de actividades, este tipo de laboraciones, pues la devoción se enfrió y muchos perdieron el interés en asistir a la festividad dominical o de otra naturaleza y fue sustituida, en parte, por estas nuevas manifestaciones de carácter profano que son las ferias y que tuvieron una importancia muy grande. Y en esta época, fundamentalmente, eran ferias, muchas de ellas de tipo rural. Otro aspecto de tener en cuenta es la movilidad geográfica, que es muy acusada. Esta movilidad, no solamente el hecho de viajar, sino la movilidad laboral. En el siglo XVIII, pues, los temporeros gallegos, por ejemplo, llegan a Sevilla, de Sevilla, entonces, digo, esto, y los asturianos. Esto da idea de, bueno, a la campiña, da idea, digo, de los desplazamientos que se producían en este, en este, en este, crecientes, no, que se fueron desarrollando. Otro cambio que se percibe en el mundo rural en el siglo XVIII es la creciente escolarización de la población. Ya sé que esto hoy puedo parecer casi insignificante, no, pero hay una novedad muy importante referida al mundo rural, y es que, a fines del XVIII, o desde el mediados, por primera vez, creo que se concibe la escuela como necesaria para aquellos, para los niños, aun en el caso de que vayan a seguir de labradores. Mientras que, hasta ese momento, lo habitual era concibir la escuela como un medio de promoción, de promoción. Y para abandonar, digamos que, para asistir socialmente, y para abandonar, pues, las ocupaciones digo, campesinas o de otra naturaleza. Mientras que, en el siglo XVIII, esta, digo, esta situación cambia y la escuela alcanza un valor per se, para alfabetizar y también para etiquizar. Porque hay que recordar que la escuela era, en este aspecto, pues, una especie de iglesia para niños, como se tiene comentado. Y, finalmente, bueno, se podría mencionar otras cosas, no, a propósito de un mundo rural. Hay otro hecho, otro aspecto a tener en cuenta, y es especialmente en toda la parte norte, pero que se percibe también en otras zonas. Y es que fue muy habitual que la pequeña nobleza construiese residencias en el mundo urbano. En el caso de Galicia son muy conocidos los pasos. Pero estas residencias que la literatura trató como promovidas por hidalgos rústicos y bastante brutos, alejados de cualquier forma, digamos, que de civilidad, en la práctica, si analizamos la realidad, vemos que estas residencias fueron construidas por una nobleza urbana que trasladó al mundo rural formas de vida urbana. De modo que el Pazo o otras residencias son, digamos que, focos de civilidad urbana que están en el mundo rural. Y no hay separación entre la vida, no hay separación, a nivel cultural, no hay separación entre el Pazo y la vida urbana, la vida urbana, de estas heridas. Entonces, ¿en qué medida estas residencias fueron, aparte de ser focos de civilidad, o una especie de islas dentro del mundo rural, fueron también focos de expansión, de modas, para utilizar una palabra corriente, de modas, en la forma de vestir, en el comer, en la música, en el cultivo de muchos productos, de muchos productos, hortofrutícolas especialmente, esta es una cuestión que está menos estudiada, pero sin duda se produjo. Yo recuerdo ahora que en un documento referido al Pazo de Oca, cerca de Santiago, y es de los más conocidos en Galicia, pues en este documento, que es una almoneda de los bienes del conde de Amarante, dueño del Pazo de Oca, a fines del siglo XVIII, la mayor parte de los compradores de los bienes, que son ropas y muebles del señor del Pazo, son campesinos del entorno, no entorno. Entonces, no hay duda de que, en alguna medida, estos focos de civilidad tuvieran una cierta incidencia, tanto en muebles como en vestidos, como sin duda en comida, y también, probablemente, en música, incluso en juegos, y en otros ángulos. De modo que hay indicios, digo, indicios de que, en el mundo rural, las cosas cambiaron, por lo menos, en alguna medida. En alguna medida. Y, si volvemos a los inventarios, y concluyo, y también especialmente la ropa, pero también otros objetos, pues estos inventarios revelan como también las casas campesinas se modifican parcialmente en la primera mitad del siglo XIX especialmente, sea en la huerta de Valencia, ya antes, sea en Líbana, sea en León, en la zona de Sagún, sea en el Penedés, sea en la zona de Tui. Digo, la difusión de nuevos vestidos, de nuevas plantas de ropa, la difusión de calzado, cuando no existía, la difusión de ensilos de cocina, etc., es más o menos, aparece más o menos por todas partes, si bien afecta más bien a la excelencia. Tengo aquí un pequeño cuadro de la zona de Tui, del mundo rural, en donde el profesor Pérez García, un compañero de la Universidad de Vigo, pues analiza cómo se van difundiendo. A finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, especialmente en esta última fase, pues dentro del mundo campesino, con cierta targanza con respecto al mundo urbano, pues los sombreros, zapatos, botas, cortinas, objetos de porcelana y vidrio, cuchillos y cubiertos, chocolateras, cafeteras, planchas, espejos, alquitarras o alambiques, para aplicar agua de diente, algunos libros, relojes, relojes a veces se utilizaban para controlar el agua del que te dio, abanicos, y algunos otros objetos, que pasan de ser desconocidos a tener una presencia, no digo muy esterida, pero por lo menos significada dentro de las casas, dentro de las casas capesinas. De modo que sería, digamos que, caso de un insulto, decir que los capesinos también se incorporaron a la sociedad del consumo en el siglo XVIII o en el siglo XVIII, pero lo que está claro es que el mundo rural, a nivel material, que probablemente a nivel mental, porque el consumo de un objeto nuevo, nuevo frecuentemente, implica cambios mentales, el mundo rural no permaneció impasible a fines del siglo XVIII o a comienzos del siglo XIX. El problema está, más bien, en averiguar la expansión social de estos objetos, es decir, se afecta al 5%, se afecta al 10%, se afecta al 30%. Pero esta es una cuestión que las fuentes las fuentes no permiten no permiten aquilatar porque, como saben, los campesinos no dejan archivo y en consecuencia estamos autorizando fuentes externas que muchas veces no permiten medir lo que queremos medir. Pero, en todo caso, quiero insistir en este aspecto y en que también en el mundo rural hubo cambios más o menos certificados en la etapa final del antiguo régimen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de acuerdo, porque los que estamos siempre pendientes del mundo de los libros y de los cuadros, o sea, del mundo de las apariencias, no sabemos que realmente hay una entrehistoria, que luego hay una vida cotidiana que determina mucho la visión luego de esos cuadros y de esos libros que nos ha dado realmente una visión de esas transformaciones que subimos. También le damos el premio de la mesa porque ya se ha tenido perfectamente al tiempo frente a Carlos que se ha tomado la verdad tras el tiempo que ha llegado. Y entonces, creo que han llegado el momento de las intervenciones de ustedes y de las partes oportunas. Bueno, pues entonces, yo sí te voy a hablar de una cosa que voy a intentar provocar algo. Bueno, tú has hablado de esa, podríamos llamar, bueno, de esos cambios que va a haber en los gustos, sobre todo de la vestimenta, donde esos hombres van a adoptar, esos petimetres van a adoptar esa especie de feminización. Y al mismo tiempo hemos visto también esas petimetras que más bien tienen un aire con sus vestidos de audacia, de esa palabra que está tan de moda en la época de marcialidad. ¿No es que con esa especie de cosmopolítico está viniendo el viento de que entre lo masculino y lo femenino se está estrechando la diferencia? Es decir, que al hombre no tiene ningún pudor de mostrarse más femenino y las mujeres más viriles. ¿No tuvimos una época paréntesis? Digo, porque duró muy poco, lo cual, pues, uno podía sentirse o exhibir su lado femenino, los hombres y las mujeres su lado masculino con una cierta, con una mayoría. Yo creo que hay una diferenciación de los papeles sexuales muy fuerte en el mundo moderno. Yo creo que hay una diferenciación cada vez más radical en el mundo moderno. Yo creo que esa ambigüedad de la que tú hablas es una ambigüedad del mundo del siglo XVIII más que del mundo moderno. Esa idea del disfraz, del coqueteo, de parecer lo que no es, es un mundo de Ciochesco. Y yo creo que no tiene nada que ver la idea de la feminicidad. La feminicidad está asociada a la belleza y a la sexualidad y lo masculino a la fortaleza. Por lo tanto, ese cambio de género que tú dices es un cambio desigual. Es decir, que la mujer se bilice, entre comillas, es una manera de dignificación personal. Es decir, es una virtud que no tiene una connotación sexual explícita. Cuando se dice que leyendo libros de historia que Isabel la católica era muy masculina o meivirino, se que el palabra lo utilizan que resulta chocante, quiere decir que es un valor ético. Yo creo que se utilizan los adjetivos asociados a la virilidad referidos a las mujeres no tienen carácter sexual en absoluto. Son virtudes éticas. A mí me parece, por lo menos, como yo los he encontrado, que mientras que las connotaciones femeninas en lo masculino sí que van por la seducción y por la belleza, porque se asocia al femenino con la belleza y lo travestido. Esas mujeres marciales también ejercían en la vida cotidiana un papel más atrevido de lo que era antes. Sí, pero ¿tú crees que tiene connotaciones sexuales más allá de un comportamiento personal? Me lo cortejo por campus. Sí, sí lo tiene. Porque si crees las mujeres marciales eran, datos que tenéis que son poco, eran las que luego... A lo mejor en la literatura tenéis más ejemplos de ese tipo de cuestiones. Las imágenes son lo que son. Cuando tú ves ahí a la buqueza de Alba, tal idea está... Sí, estoy diciendo, sí. Está teniendo un papel activo. Un papel activo. Sí, sí, eso es cierto. Espero. Bueno, nos han echado ya. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.